Bienvenidos a TITV una vez más, proyectando interesantes informaciones para ustedes. En esta ocasión, con el tema emblemático del CONER en estos instantes, la erradicación del trabajo infantil. Se encuentra con nosotros la Coordinadora Nacional del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT. Hablamos de la señora Briseida Barrantes. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Háblenos acerca de la misión que lleva usted como coordinadora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Con mucho gusto. La Organización Internacional del Trabajo a través del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en Panamá fundamentalmente brinda asistencia técnica a todos los actores clave que luchan contra el trabajo infantil a nivel nacional. Es decir, tanto empleadores como trabajadores y a las instituciones gubernamentales. Como también algunas organizaciones no gubernamentales que llevan esta lucha desde hace muchos años aquí en el país. Fundamentalmente contribuimos a dar, a brindar toda la asistencia técnica que se requiere. Orientaciones metodológicas, ¿verdad? Que procuren fortalecer las acciones que se están dando a nivel del país, que no son pocas, son bastantes. Y en ese sentido han habido muchos proyectos, se han brindado también orientaciones de tipo estadístico, por ejemplo, metodologías de investigación y procurar tener todos los insumos necesarios para que se tenga el panorama muy bien y claro de lo que ocurre en nuestro país a nivel de la situación del trabajo infantil. Es interesante los logros que se están alcanzando, pero también quisiéramos saber cuáles son los retos que se pretenden obtener, las metas. Miren, en Panamá hay 60.702 niños, niñas y adolescentes que trabajan, que están en esa situación. Por lo tanto, las metas que se han establecido con base a la hoja de ruta involucran el compromiso de todos los actores actuales para poder lograr lo que ya en la agenda hemisférica se ha planteado. Que al 2015 se erradiquen las peores formas de trabajo infantil y al 2020 el resto de las tareas. Para ello se requiere lograr que sean ejecutadas todas las acciones y actividades que están en la hoja de ruta que ya ha sido programada, que incorpora también el costo de cada una de las actividades y ese realmente es el compromiso y la meta que tenemos como país. Es un compromiso que están llevando a cabo con el gobierno nacional, el sector privado. Háblenos de esos enlaces que se están llevando a cabo con distintos sectores locales. Sí, Panamá cuenta con una comisión nacional contra el trabajo infantil que está compuesta por los diferentes actores de la productividad nacional que son los trabajadores, los empleadores y las instituciones gubernamentales. Y en ese sentido hay una coordinación para poder hacerlo de conjunto porque evidentemente esto no lo puede hacer cada uno por su lado. Creemos que el esfuerzo que ustedes están haciendo como institución que agotina un cúmulo importante del sector privado del país es importantísimo porque están dando un granito de arena en esta lucha pero también la están dando el sector sindical y el sector gubernamental y las ONGs y el resto de las comunidades que están de alguna manera involucradas en la lucha por erradicar el trabajo infantil en el país. Es una coordinación técnica pero también es una coordinación de voluntades, ¿verdad? De voluntad de querer tener un país próspero sin trabajo infantil y sin ningún tipo de desigualdad. Priorizando eso sí, el tema educativo que ha sido fundamental en todos los esfuerzos que se han venido haciendo. Es evidente que se están haciendo muchos esfuerzos para tratar de llevar a cabo esta causa pero considera que en la sociedad todavía falta más docencia, el gobierno nacional tiene que involucrarse más y de repente llevar esto también a los sectores educativos, a los planteles para que los niños desde pequeños sepan cómo se encuentran en un momento determinado que están sumergidos en el trabajo infantil, cómo denunciarnos, cómo salir del abismo y las causas también que los generan. Efectivamente usted lo ha dicho y lo ha resumido excelentemente bien. Se han dado pasos importantes pero no son suficientes, todavía falta mucho por delante y en ese sentido efectivamente a las instituciones gubernamentales tienen que vigilar y tienen que lograr que todos los convenios que han sido firmados se cumplan, que todo el marco legal que tenemos para proteger a los niños y también para prevenir el trabajo infantil sean contempladas y sean efectivamente puestas en marcha. O sea, el Estado tiene un compromiso de velar por lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, que es proteger a la niñez en todos los aspectos, especialmente en el tema de explotación laboral infantil. En un país donde virtualmente se está viendo que hay un crecimiento económico, que hay algunos logros establecidos, no podemos permitir que haya trabajo infantil, sobre todo en un país de 3 millones de habitantes. 60.000 niños no debieran estar expuestos a esta situación y sí hay que hacer mucho énfasis en más docencia y efectivamente lograr que cada niño y niña panameño esté en la escuela, que no esté en las calles, que no esté trabajando, sino que esté haciendo lo que deben hacer, que es estudiar. ¿Cómo podría valorar usted el seguimiento en cuanto al trabajo social que se lleva, que se desempeña a las personas o a los niños en este caso, que son víctimas del trabajo infantil junto con sus familiares? ¿Considera que el tratamiento es adecuado? ¿Se debe intensificar más con otros sectores que contribuyan a hacer esto? Efectivamente, el trabajo social que se ha venido realizando tampoco es suficiente. O sea, cuando usted ve que hay en un país de 3 millones de habitantes, 60.702 niños, niñas y adolescentes, es que todavía tenemos que apretar más, ¿verdad? Ahora tenemos que fundamentar más el apoyo que se requiere para que esos niños y niñas no estén trabajando, sino que estén en la escuela. ¿Eso qué significa? Que no basta con sacar a un niño del trabajo infantil, que tiene que proveerle de una educación, de una atención y salud, pero no solamente a ellos, porque los niños no están solos. Los niños tienen familia, tienen padres, tienen madres, tienen personas responsables. Entonces, hay que buscar la alternativa también para procurar que esas familias que estamos seguros, que están en una situación de extrema pobreza, ¿verdad? O de pobreza, tienen que también salir adelante para poder que los niños salgan. No podemos atender al niño sin atender a la familia. ¿Qué significa esto? Que hay que lograr que esa familia, también las personas adultas, tengan trabajo decente. Un trabajo con un salario digno, ¿verdad? Un trabajo que les permita proveer a sus familias de la alimentación adecuada, de la salud y de una vivienda digna. En ese sentido, requerimos que todos los esfuerzos que se hagan estén vinculados al bienestar de la familia y el niño. Y al tener eso, vamos a lograr que ese niño o niña tenga una educación así que a la escuela y que las instancias que están llamadas a protegerla, hagan el trabajo que hay que hacer. Entonces, estamos en el camino, pero todavía hay que continuar. No podemos parar hasta que logremos que todos los niños panameños estén fuera del trabajo infantil y cumplamos con los convenios establecidos para ello. Muchísimas gracias por su interesante intervención. Estuvo con nosotros la Coordinadora Nacional del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo. Pero en estos momentos, quisiera que con una frase sencilla y corta, le dijera a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestra página de ETITV, un mensaje para que ellos logren entonces sumarse a esta causa que todos llevamos para erradicar el trabajo infantil. Bueno, el mensaje sería que cada panameño, cada persona que nos está viendo en este momento se sume a la lucha contra el trabajo infantil, que es la lucha para que cada niño o niña y adolescente pueda estar en un aula de clases recibiendo educación y que a la vez sus padres, madres o responsables logren tener un trabajo decente que les permita continuar educando a sus hijos e hijas. Muchísimas gracias. Esto es ETITV. Recuerden que las informaciones constructivas e interesantes las puedes obtener aquí. Recuerda, solo tienes que sintonizarlas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.